Moreno de hojazos negros, como mi suerte, como mi suerte ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda, el que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal ya de tu ventana, no seas ingrato, sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora, no ves que está hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas, dile que te lo cuente, que eso es mentira Me tiene ingrato de un ser que te adora, cuando se quiere hasta se llora Música Entre cortinas blancas y azules rejas, estaban dos amantes, ando se quejan Y se decían que se querían, y que ni con la muerte se olvidarían Sal amorcito lindo, no seas ingrato, sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora, no ves que está hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas, dile que te lo cuente, que eso es mentira Me tiene ingrato de un ser que te adora, cuando se quiere hasta se llora Música Música Música